Bueno, ya yo le dije, doctora, que yo operación no quiero. Con una cirugía, usted le va a dar mejor calidad de vida a Clara. Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar. Así, como una ola. Má, dice que todos tenemos que trabajar. Dicen que trabaja, ¿qué hace? Má, dice que trabajo para Dios. Clarita, denle la bendición al Señor. ¿Y usted cree, Návila? Voy a hacer lo que me dé la gana. No, si muero. Abra cadávera, patas de cabra. Clara, conviertas en algo. La escuche. Santa María, vuelva por nosotros. Cura a todos los que tienen el corazón enfermo. Cura a todos los que no tienen raíz. Cura a todos los que se sienten perdidos. Cura a todos los que se sienten perdidos. Su animal humano está enfermo. Yo puedo curarla. ¡Gracias!